Un sujeto fue apresado y después recuperó su libertad en el marco de dos allanamientos por la investigación de varios asaltos ocurridos durante los días 25 y 26 de julio en comercios de nuestra ciudad. Con la anuencia del Juzgado de Garantías Nº 2, se efectuaron diligencias en una vivienda de calle 71 bis y la restante en una propiedad de calle 67 bis. En el primero de los casos, la policía y la justicia secuestraron prendas de vestir usadas por el autor de los hechos y un teléfono celular para fines periciales, como así también procedió a la aprehensión del morador del inmueble de 30 años y con antecedentes penales por el delito de robo agravado. Este recuperó su libertad de acuerdo a normas legales en vigencia. En el segundo procedimiento, se secuestraron una llave tipo Yuga y seis municiones intactas calibres 9 milímetros. En ese lugar no había moradores. Se investigan los asaltos perpetrados por un sujeto a bordo de un vehículo marca Chevrolet Corsa, Tres Puertas, color gris, en un almacén de calle 24-3798, en un mercado de calle 69-2038 y en las estaciones de servicio de avenida 59 y calle 46 y en avenida 59 y calle 80. Los allanamientos fueron efectuados por personal del Gabinete de Prevención del Delito de la Seccional Tercera en forma conjunta con uniformados de la Dirección Departamental de Investigaciones.